Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Piérola y hoy vamos a conversar con Ignacio Sotomayor. Él es CEO de Q2 Clinic y CBD Solutions. Vamos a hablar acerca de la industria del cannabis medicinal acá en el Perú. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo surge este negocio que están emprendiendo ustedes de cannabis medicinal? Mira, te cuento un poco. Hace un par de años salió el reglamento que regularizaba todo el tema del cannabis medicinal en Perú y hace unos seis meses empezaron a aparecer los primeros productos legales en el mercado. Siempre ha existido un mercado ilegal, pero bueno, ya se está cambiando, ya se están formalizando los productos, ya se está cambiando el mercado legal, cosa que es un mayor beneficio para el consumidor, ya que está accediendo a productos con un grado farmacéutico, con respaldo médico y todo eso. Nosotros comenzamos hace unos seis meses también, más o menos, trayendo esta clínica a Perú. Esta es la primera red de clínicas internacionales de cannabis que hay en Latinoamérica. ¿De dónde es la clínica, perdón? De Uruguay. Es una clínica uruguaya, la cual hay en Uruguay y hasta en México también. Y bueno, nosotros en Perú somos los terceros. Además de Perú, estamos abriendo también en Ecuador. Y bueno, contamos con un staff de médicos de todos estos países y además nuestro director médico es de Estados Unidos, lo cual nos da un respaldo súper importante. Ahora, entiendo cuando dices clínica, ¿cuáles son los servicios y productos que ofrecen? ¿Diagnóstico y tratamiento con uso de CBD, de cannabis medicinal o qué tipo de servicios o productos le ofrecen al público a ustedes? Mira, nosotros atendemos pacientes a través de consulta, asesoramos, bueno, supervisamos las condiciones que tiene el paciente y le recomendamos algún producto legal que se encuentre en el mercado, que pueda ayudar al tratamiento que ya está llevando actualmente. Y en algunos casos, incluso no solamente ayudar, sino que también reemplazar el tratamiento que tiene. Nosotros, bueno, el paciente se acerca a una consulta y de nuestra consulta nosotros le recomendamos el producto, le hacemos la receta, se acerca a una farmacia autorizada y adquiere el producto. Y además, le hacemos un seguimiento hasta que el paciente pueda encontrar su dosis mínima efectiva, con la cual ya se puede hacer un tratamiento a largo plazo y se queda con esa dosis. Bien. ¿Qué tipo de dolencias, qué tipo de padecimientos o enfermedades se pueden tratar con el cannabis medicinal? Mira, principalmente temas neurológicos. Cualquier tema que tenga que ver con el sistema nervioso, lo cual implica temas desde ansiedad, depresión, hasta problemas de sueño, dolores crónicos, tratamientos psicológicos y condiciones un poco más serias como Parkinson, Alzheimer y epilepsia refractaria. Bien. Has mencionado justo ansiedad y depresión, que son tal vez problemáticas muy actuales porque la pandemia, la cuarentena ha afectado muchísimo a la gente en la salud mental. Digamos, ¿recomiendas entonces este tratamiento para las personas que ahorita están sufriendo estas ansiedades o estas depresiones ocasionadas por la pandemia? Por supuesto, puede ser una gran alternativa a los tratamientos convencionales que muchas veces no resultan ser los más efectivos o pueden causar algún tipo de efecto secundario no deseado. El cannabis medicinal, al ser un producto natural, 100% natural, los efectos secundarios son mínimos, además que no causa algún tipo de dependencia como lo pueden hacer tratamientos similares. Bien. Ahora, hay muchos mitos que todavía falta romper, sobre todo en la sociedad conservadora como la nuestra. ¿Cuáles crees tú que son los principales mitos o problemáticas que hay que desmitificar, valga la redundancia, en la sociedad peruana? Que la gente puede pensar una cosa, hablaste tú ahora de la dependencia que no genera, pero así como esto, ¿qué otras problemáticas se encuentran ustedes para poder democratizar más este tratamiento o adentrarse más en la sociedad peruana? Sí, mira, aquí hay que hacer una diferenciación, que es el principal problema, ¿no? Tú tienes por un lado el cannabis recreativo y por otro lado tienes el cannabis medicinal. El cannabis recreativo, bueno, eso es otra discusión aparte, la cual ahora en Perú no está legalizado aún, ni tampoco se prevé en un futuro legalizarlo. Pero muchas veces cuando se habla de cannabis medicinal se confunde con el cannabis recreativo, se cree que son los mismos métodos, los mismos productos y no lo son. El cannabis medicinal es todo un proceso farmacéutico distinto al cannabis recreativo, el cual es simplemente una cosecha. Actualmente solamente está permitido en cuanto a cannabis medicinal el consumo vía líquido, ¿verdad? No está permitido aromatizantes o comestibles. Correcto, es correcto. Por ahora solamente está permitido y bueno, de hecho, los productos legales que encuentras en el mercado son solamente aceites de cannabis. Bien. Ahora, este emprendimiento que están haciendo ustedes, me comentas que, bueno, es una clínica internacional. ¿Qué capital tienen ustedes detrás? ¿Ha sido una inversión personal? ¿Es una franquicia? ¿Cuál es el sistema, el formato de la clínica? Mira, es un joint venture que hemos hecho entre mi empresa CBD Solutions y Q2 Clinic, en donde estamos abriendo, bueno, ya abrimos aquí en Perú, ya estamos empezando a atender pacientes y próximamente vamos a abrir en Ecuador. Dicho sea de paso, en Ecuador la semana pasada ha salido ya el reglamento, lo cual se espera que en Ecuador ya se pueda obtener pronto productos legales, con lo cual nos daría a nosotros pie a que podamos empezar a atender pacientes también. Cada clínica tiene una inversión aproximada de 50 mil dólares, en donde incluye todo el equipamiento, todo lo necesario para una atención óptima a nuestros pacientes. Bien. Perfecto, que iba a hacerles una pregunta más acerca de, conversábamos antes de la entrevista acerca de la situación actual en México. Tú me comentabas que en México ya está a punto de que sea legal el consumo recreativo del cannabis. Actualmente tú me decías que en el Perú no es algo que se prevé en un corto plazo o tal vez en un mediano plazo. Pero hablando en temas numéricos, ¿cuál es el valor de la industria de cannabis medicinal si es que el Perú llegara a explotarlo? ¿Cuál es el potencial que tiene, en todo caso, para el Estado peruano como contribuyentes? Mira, el tamaño del mercado se estima que en los próximos cinco años exclusivamente el tema de cannabis medicinal llegue a tener a un aproximado de 100 millones de dólares en ventas. Eso es exclusivamente el tema medicinal en cuanto a la venta de productos a consumidor final. Se está trabajando en el reglamento también para producción, también solamente de cannabis medicinal, lo cual va a permitir que el Perú empiece a producir y exportar cannabis medicinal, lo cual podrían aumentar estas cifras. Sin embargo, aún faltan reglamentos por salir, lo cual es una traba todavía a las empresas que están interesadas en entrar en producción. Perfecto. Bueno, finalmente, ¿cómo podría ser un paciente o una persona interesada en atenderse o en recibir una consulta con su clínica? ¿Cómo lo pueden contactar ustedes? Mira, tenemos nuestra página web, q2clinic.com.pe. A través de ahí se pueden encontrar toda la información y pueden reservar su cita. Y además nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en cualquier medio. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Conversábamos con Ignacio Sotomayor, el CEO de Q2 Clinic y CBD Solutions acerca de la industria del cannabis medicinal. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.